...señor, analista, respira, asistente, milan y consultor Juan. Luego sacamos los materiales de la caja, luego fuimos construyendo el tanque de arena. Usamos un tornillo de 12 milímetros, una torquilla hexagonal, una llave de herramientas, ruedas de madera, una base, estas que son largueros. Un destornillador, ejes, sensor NDR y una rueda para abajo. Bien. ¿Qué dificultad tuvimos? ¿Por qué no quedó armado? A ver el constructor si nos cuenta un poco. Lo que más nos costó fue las ruedas, la parte era al medio, se nos desarmaban las cosas. Y si hubiera tenido un poquito más de tiempo, acá le poníamos una tuerquita y quedaba ajustado, acá el vidrio, acá se agarraba y se movía. Bien. Y esto estaba un poquito acá abajo. Cada un poquito se podía mover así. Perfecto. Así, así. ¿Te acuerdas? ¿Cumplió el rol? Fijate, Melanie, trae de la cajita la pieza que vos crees que ahí iba a servir para ajustarla. Ahora sí, escuchamos la pregunta de la señal, Pato. Cada uno cumplió el rol, cada uno hizo lo que tenía que hacer, nadie metió la abastecedora. O sea, colaboró con la parte de logística, ¿sí? Y, Sofi, vos pudiste también aportar algo al grupo. Lo que nos faltaba para ajustar esto era otro de estos. Ah, otro más de esos. Bien. A ver, Melanie, ¿qué le hubiéramos puesto arriba? Podría hacer esto o nada. Ah, una de estas de acá al costado. Perfecto. Bien. Bueno.